¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que todos los corazones de los fans se rompieran a ver a Henry Cobble tomado de la mano de una chica durante una caminata, el actor decidió hacer oficial su romance compartiendo una foto de él luciendo de lo más enamorado, mientras la miraba y le dedicaba unas tiernas palabras. Por eso y te presentamos, Henry Cobble rompe el corazón de los fans al presentar a su novia con romántica publicación. Sin duda alguna, Henry Cobble es el crush de muchas chicas, sin embargo, el actor está oficialmente fuera del mercado. Y es que fue la semana pasada cuando Henry fue visto en Londres paseando a su perro cal mientras tomaba la mano de una chica de nombre Natalie Viscuzo. Sin embargo, fue durante el fin de semana cuando el actor decidió hacer oficial su romance a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de él mirando románticamente a Natalie mientras ella se muestra muy concentrada en su juego de ajedrez. Por su parte, el intérprete de Superman acompañó su publicación de las siguientes palabras, este soy yo mirando tranquilamente confiado poco antes de que mi hermosa y brillante amor Natalie me destruyera en el ajedrez. Pero no todo quedó ahí, ya que Natalie publicó la misma foto en su respectiva cuenta de Instagram escribiendo ¿Sólo le enseño a mi querido Henry a jugar el ajedrez o tal vez me dejo ganar? Y en cuanto a quién es Natalie, muchos fans lograron averiguar que es la vicepresidenta de estudios de televisión y digitales en Legendary Entertainment, los cuales produjeron las películas de Man of Steel y Enola Holmes, además de haber salido en un episodio de My Super Sweet Sixteen en 2005. Por otro lado, recordemos que fue en 2017 cuando Henry habló de por qué le gusta mantener su vida romántica fuera del ojo público. Obviamente también hay otra cara de la fama, tan pronto como entro en una relación hay una gran cantidad de odio dirigido a mí como a la chica, diciendo que he cambiado, no he cambiado nada, pero tienes que tomar todo eso con calma, hay partes positivas y negativas en todo, pero en última instancia es enormemente halagador que la gente se preocupe tanto. Siempre y cuando no lastima a nadie en mi vida, es algo bueno tan pronto como comienza a afectar a las personas en mi vida, es cuando tengo un inconveniente, detalló el actor a The Rake. Así que parece ser que el corazón de Henry ya está ocupado, pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.